¡Eh, gente! ¡Qué bola, loco! Esta reacción la venía preparando hace mucho tiempo, loco. Y es que vamos a reaccionar, papi, a la mejor tiradera de todos los tiempos. Sí, así como me lo escuchas, loco. Lo mejor de todos los tiempos. Lo mejor de lo mejor en tiradera, loco. Santa Cos Rip Tempo. Coscuyola, loco. El rey de las tiraderas, papi. Este tipo es un duro en las tiraderas. Pero si tú eres un duro de verdad y eres cague o eres félico o simplemente eres, papi, suscríbete y dale like y comenta. Papi, yo estaba pensando, mira, escúchenme. Este contenido de reacciones que yo estoy subiendo, hacerlo en vivo y luego los clips los subo al canal. Díganme en los comentarios qué opinan sobre esta idea. Y también díganme qué canción tiene que reacciona, ¿no? Porque si ustedes me dicen, no, ¿qué es la reacción de esta canción? Papi, yo esa canción la voy a sacar la reacción tres horas después de tu comentario, oíte. Es así. Puedes revisarlo en los canales. Bueno, nada, sin tanto, vamos a darle a Coscu. Mamacita Donde está Santa Claus Donde está Santa Claus And the toys that he will leave Estamos en Navidad Una época De paz Amor y felicidad Otra oportunidad Para que amarres las cosas buenas y sueltes La negatividad Este año Hay unos Los duendes malvados Y hay otros Los tres reyes magos Pero hermano No vivas en el pasado Ni ronques con lo que das Ve lo que el pueblo te ha dado Damas y caballeros Directamente Desde el polonor El que todos esperan pa' ver Donde el frío reina Los doce meses del año Donde el calor No se siente Es extraño Se precoce Luego de escuchar mi voz Que este año no se acaba Tú cerrando El que cierre Santa Claus El que cierre Santa Claus Papi me erice Papi ahora va a romper Escuchen Que en paz descansa el Buda Y mi respeto a su familia Yo siempre pienso en él de noche Cuando abro la Biblia Y no me olvido sus palabras Cocuyuela Tú recuerdas Que no le des la mano dos veces Al que te la muerda No le des la mano dos veces Al que te la muerda Por eso yo recetivo Y sigo positivo Y nadie va a rapear más cabros Mientras yo te digo Así que alineense bichotes De almanaque Que después que los empaquen La fe de están llorando Pa' que los saquen Soy el príncipe La pauta La causa El hijo de Jehová Que mandaron a la tierra Ponerte pausa No estamos en los 90 Estamos en el 2014 Saludos a todos los caseros En especial a Ponce A tu Mercedes 2011 ¿De qué estás rocando entonces? No fuera por sí en auto A tus prendas fueran de bronce Es el león buscando atajo Papi ponte pa'l trabajo Y no ronquete Calla aquí en carajo Tú la has dado pa'bajo Ropa negra Carretas y guantes Y zapatillas Por si hay problema Salir a las millas cabrón Que clase joder Usaste el pueblo Como mecanismo Después que sale Estás fronteándonos A nosotros mismos Esto es de ayer para hoy Todo el mundo sabe Quien soy En esto de guerra En esto de guerra Me pasa la misma mierda que a Floyd Me pasa la misma mierda que a Floyd Todo el mundo quiere que me tumben Pero saben muy adentro Tú quieres perder tu chavo Puéstaselo todo a tiempo Chavo, juegáselos todos a tiempo El principio El principio Estás preguntando a mí Soy el mayor El peor 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 ¿Qué pasa, cabrón? Estoy aquí de pie y con vida. Soporten a Coscu mientras yo viva. ¿Qué mucha mierda hablaste todos esos años? Que respeten tu silla. Pues quédate parado, cabrón, porque la silla acá es mía. Estoy sentado en el trono y no me desborrono. Y antes que me caiga yo se cae la capa ozono. Las islas inundas, todas las esquinas son paralelas. Los niños no mienten quién es el mejor. Yo no soy de la calle, yo soy de mi casa. Cabrón, ¿de qué te disfrazaste el día que fuiste a plaza? En chaquetón viejo, tornevi. Fuiste a ligar la baby, los zapatos de San Givin. Te van todos manchados con gravy. Aprende a ser humilde con los tuyos, mi hermano. Era que te gastas, se la bebieron contigo. Las canciones de Free Tempo, la litita, la huelga. Cuanta miel le hicieron y ni un saludo les manda. Y pucho, cabrón. En puerco mexicano te sacó a ti del boquete. Montaste tu película y las ristras de paquete. Tos de arena sabiendo lo del cáncer y de la nena. Y antes de pautarlo a él, dices algo de tus cadenas. Que si medio millón, que si el pejado en San Juan. Las retros te llegan al muelle, directo de Taiwán. Bájate del crucero. Las retros te llegan al muelle, directo de Taiwán. Yo. El arte claro, aunque no quiero tapar el tiempo de b-boy. Es con los ritmos, ya es playero. No me llamen para hacer las fases. Pase lo que pase. Dele en la cámara de gases. No le quites los disfraces que el tipo está tribulado. Se le viró al difunto junto con Rich Indajao. Estás desorientado. Tus ventas de disco nunca existían. Los chavos de Buda fue por Jaime que los ponía. Y no le mientas a tu gente que pagaste 120 por la prenda de la U. Si esa V de Vicente se lo maman a Yankee porque el cabrón te visitó. Yo te hubiera visitado, pero a mí nadie me invitó. Y después me llama sin haberme conocido en el momento. Y me dice que te mande 10.000 pesos porque eres tempo. No te creo. Y a Santa está montado en el trineo. Camino pa' Palma solo para darme este trofeo. Por haber sido el que entierra al capitán de los Fatulo. Y voy directo pa' tu estudio. Que te lo pude por el culo, cabrón. El príncipe El cerro de Lebelium El mueca, that's my miss Millo Que le tiré en la alfombra roja Que llegó el emperador de las cachas de mármol Mire, cabrón Viste que le estoy guerreando con el más duro Cabrón, tú estás guerreando con el más duro Papi, Coscuyuela es el duro de las tiraderas, loco Coscuyuela ha hecho con tempo lo que le ha dado la ganada suyo, ha dado dos tiraderas tempo y loco Coscuyuela con tempo ha hecho lo que le ha dado la gana, loco Lo ha barrio, lo ha vuelto a ponerlo, lo ha vuelto a barrerlo Literal, lo enterró, lo desenterró y lo volvió a enterrarlo Fue así Papi, la mejor tiradera de la historia Santa coso Rip tempo, loco Por gusto, oíste, por gusto Pronto vamos a estar resonando también la tiradera de Anuel, loco La que hizo que Anuel no pudiera entrar más a Puerto Rico Pero bueno, esto queda para otro video, así que nada, dale like, suscríbete y se acaba No, 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 no